Petro responde a propuesta de Uribe para financiar vías 4G. Este martes 12 de marzo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a raíz de la polémica propuesta del expresidente Álvaro Uribe de hacer una vaca antioqueña para financiar proyectos viales, que corresponden con la sugerencia que hizo el Ministerio de Transporte para que se busquen mecanismos imaginativos que permitan conseguir los recursos que se necesitan para las vías 4G en el departamento de Antioquia. A través de la red social X, antes Twitter, Petro se refirió a la propuesta dándole la vuelta, en donde ya no serían todos los antioqueños quienes inviertan en los arreglos viales, sino una población en específico, quienes serían los encargados de pagar una valorización al respecto. En vez que cada antioqueño ponga un millón de pesos, que significa que los pobres le pagarán a los ricos su valorización, ¿no es mejor que quienes sean pudientes y se hayan enriquecido más con la construcción de carreteras 4G paguen la valorización? Y como era de esperarse, ambas propuestas reciben apoyos, críticas y rechazos. Hasta el momento, la sugerencia hecha por el Ministerio de Transporte no ha sido definida para arreglar la situación de movilidad en las vías antioqueñas. Si les gustó este video, recuerde darle like, suscribirse a nuestro canal, ver más contenido o para más información, pulso.com.